La investigación que se lleva a cabo desde el viernes, que se dio a conocer este asunto, hoy se va a presentar al INAI y a las personas que vieron afectados sus datos personales, se van a notificar de manera personal para que estén advertidos y sepan qué tipo de datos se dieron a conocer y puedan pedir o solicitar si requieren, en este caso, protección o algún tipo de medida de prevención. ¿Cómo se puede conocer si fuiste o no afectado? Generalmente, de manera oficial, y se les va a hacer extender cualquier tipo de ayuda que soliciten para proteger en caso de que así se lo requieran. ¿En qué tiempo van a hacer esa notificación? Hoy, una vez que se notifique al INAI, al mismo tiempo, simultáneamente, a los reporteros que vieron vulnerados sus datos. ¿Qué es lo que más los dos de los sistemas de seguridad de residencia para que este caso fuera? Se va a informar a la autoridad primero y después se va a informar a la opinión pública lo que se conoce y de acuerdo al protocolo, porque hay un protocolo especial de investigación en estos casos y la autoridad determina la responsabilidad, pero nosotros vamos a conocer, como fue en todo caso, lo que se pueda dar a conocer de los datos de esta situación. La Guardia Nacional se va a presentar ante la Fiscalía General y el INAI va a dar un reporte de acuerdo al informe que se va a dar. ¿Hay unos escaneados de pasaporte y también de que se decían del INE, Jesús? Las carpetas que fueron vulneradas son los registros que hicieron los medios de comunicación de sus reporteros y la información que dio cada medio de comunicación de sus reporteros es lo que estaba en esas carpetas. No se podía hacer la acreditación si no se entregaba… Por eso, pero es parte de un… La autoridad tiene la responsabilidad de proteger esos datos. Hay una ley de protección de datos personales y hay responsabilidad en caso de que se incumpla esta situación. Pero bueno, eso lo va a determinar la autoridad pertinente. ¿Tienes lo que? ¿Ya construyó el proceso de actualización de los periodistas que cubrimos la mañanera? Este hecho se da justamente en este periodo en que ustedes nos dijeron que se tenían que actualizar los datos. Llama mucho la atención, por lo menos por mi parte, justamente se da prácticamente la recta final del tiempo que ustedes dieron para que las empresas a las cuales nos estamos trabajando actualizaran nuestros datos. Llama muchísimo la atención que se dé justo en la recta final de este periodo. Bueno, solo podemos señalar que no son todos los periodistas acreditados quienes fueron monedados sus derechos. Es solo una porción, es un archivo que se… En fin, se va a dar un informe. No son todos los periodistas. No tiene que ver con este proceso de actualización de los datos. Y vamos a dar a conocer el reporte de cómo fue, en todo caso, la obtención ilegal de estos datos. A ver, y otra cosa, para que quede clarísimo. No fuimos nosotros. Nada más que se va a presentar la denuncia para que se haga la investigación y no quede la menor duda. Pero lo que deben de tener muy claro es que nosotros no somos fachos. O sea, nosotros no perseguimos a nadie, no censuramos a nadie, no espiamos a nadie, no compramos conciencias, no compramos lealtades, no compramos lealtades, no… No, no, sí tenemos mantenimiento. Ah, mantenimiento para… Sí, sí, yo pensaba que decías equipos de espionaje. Eso solamente lo ve inteligencia y tiene que ver con la delincuencia organizada. Pero digo, nada más para que no nos confunda. Porque yo no soy Claudio, pues, o sea, ni soy Calderón. O sea, aunque se enojen los… No somos iguales. Entonces, está bien que estamos en temporada electoral, ya está una candidata, va a ser una mañanera. Pues, por lo mismo, más también aprovecho para decirle a la candidata que no vaya a ser que solo se dedique a atacarnos. Tiene que presentar propuestas, que nos diga qué es lo que propone, cómo enfrentar a la dictadura de Andrés Manuel, cómo enfrentar al populismo, cómo evitar que se destruya el país. Cómo lograr de que llegue la inversión extranjera, que no está llegando. Cómo crear empleos. Cómo ayudar a los pobres que siguen siendo ignorados. Cómo se va a combatir la corrupción y ya no va a haber el clan de los hijos del presidente. Es interesante el debate. Es mucho, muy interesante. Y ojalá y los medios, cuando menos ya en esta campaña, busquen el equilibrio. No, es una vergüenza. Los programas de análisis. Cinco, seis. ¿Cómo se llama el de Televisa? El programa de... Tercer grado. Tercer grado. Todos se encuentran. Todos. No hay uno. Los articulistas del Reforma. Todos en contra. No hay uno. Los articulistas del Universal. Ahí sí. Creo que Lorenzo Meyer, nada más. Y eso, que es objetivo profesional, hay, este, Helio Flores. En la radio, haz, Jorge, un, este, un, un ensayo. Bueno, hoy, este, escucha los noticieros de radio. Vas en el carro, escucha los noticieros. Y luego le cambias a otro. Y le cambias, y le cambias, y le cambias. Y vas a ver lo que está pasando en el país. Es interesante. Porque nunca se había visto. Que fuese así. Ojalá. Y ahora, pues, este... Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas. ¿Cómo se llama el... Que es nuestro amigo. Todos son nuestros amigos. Este, de imagen. No. Olegario. Más para arriba. Olegario. Olegario. Este... Mi amigo Pancho González. ¿Cómo se llama? Este... El donde trabajaba Carmen Aristegui. En el de Joaquín Vargas. Mi amigo Joaquín Vargas. Mi amigo... El de Fórmula. ¿Qué esos están? Jaime Azcárraga. Pero completitos. Todos los programas. Todos. En contra. Sí. Sí, sí. Yo no tengo enemigos. Tengo adversarios. Y sí tengo amigos. Muchos amigos. Pero este no es un asunto, pues... Es que... Es un tema interesante. Porque es garantizar el derecho a la información. Y no se puede. No se puede. Es que aquí se llegó al extremo. Y no debe haber repetición. Nunca más. De que los medios. Impusieron a un presidente. Eso no. No. No era el cuarto poder. Eran los que mandaban. Entonces, ya no. Eso no. Y vámonos a desayunar. ¿Mande? Sí, pero todo el tiempo lo hacemos. Y lo vamos a seguir haciendo.